Hoy con Sergio Checo Pérez. Sergio, antes que nada, muchísimas gracias por estos minutos para Claro Sports. Mitad de la temporada, el receso, a recargar pilas, a estar con la familia. ¿Cómo aprovechar este corto tiempo que tienes para retomar lo que es la temporada 2014? Bien, la verdad, estando con mi familia, con mis amigos, recargando pilas, ¿no? Para lo que viene, que es una temporada súper intensa en la segunda parte, con muchos viajes. Entonces, poco tiempo en un lugar. Entonces, se vuelve bastante larga la segunda parte, pero con muchas ganas de que llegue y de hacer bien las cosas para llegar a tener una buena temporada. De las carreras que restan, ¿cuáles serían donde tienes marcado con ese plumón rojo que podrían ser fechas fundamentales para ti? Creo que es Pai Monza. Las próximas dos carreras que vienen son carreras muy importantes para nosotros. En este espectro que resta, ¿cómo te visualizas? ¿Cómo ves terminando la campaña 2014? Bien, con una gran temporada, un buen desempeño y creo que lo podemos lograr. El Gran Premio de México en el 2015. Me imagino que ya las mariposas en el estómago empiezan a ronronear. Falta todavía mucho, pero es algo épico. Más que histórico, va a ser épico para Sergio Pérez, para la afición de México que pasa en esa carrera. No, va a ser un fin de semana muy especial para mí, para todo mi país. Algo que no me puedo imaginar. Llegar a mi país después de tanto tiempo con la Fórmula 1, no sé qué imaginarme, pero sin duda va a ser el gran premio más especial de toda mi carrera. Se dice que los sueños se parte de ahí. ¿Alguna vez lo soñaste de niño, antes de irte de México, el regresar como piloto de Fórmula 1, como un contendiente en cuanto a los puntos se refiere, con un buen equipo y pelear un podio en el autódromo? Sí, sin duda. Sin duda, siempre es algo que soñé. Soñé con regresar a mi país corriendo en la máxima categoría. Y de regresar como un piloto grande, de darle un podio, una victoria a mi país, dentro de mi país. Ese es mi máximo sueño. Antes de despedirnos y regresar los micrófonos al estudio, quisiera que le mandaras un mensaje a los mexicanos y a toda Latinoamérica a través de Claro Sports. ¿Qué podemos esperar de Checo Pérez en lo que resta de 2014? Y por supuesto que se vayan preparando para el 2015, que va a ser muy especial. Así es. Agradecerles a toda la afición por todo su apoyo, a todo mi país por hacer esto posible de regresar la Fórmula 1 a mi país. Y bueno, decirles que voy a dar mi mejor esfuerzo, mi mejor entrega por traer los mejores resultados a este gran premio. Bueno, Checo, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos. Te estaremos dando lata. Te lo he dicho desde hace muchos años. Es a lo que nos dedicamos, pero te agradezco siempre la disposición y esa ilusión que irradias y que contagias al pueblo mexicano y que hoy más que nunca se siente a flor de piel. Muchísimas gracias. Gracias a ti.